Gracias por ver el video. Es una charla un poco rápida, porque hablar de la historia de todo el día, y la idea es ver al final cómo se parecen o se interesen en el plano conceptual los tres estilos digamos más fuertes hoy en día, que es el público americano, el manga y el público europeo. Hay otros, obviamente, pero esos son los cuales no vamos a presentar. Eso es cuestión de estilo, no nos vamos a meter mucho con la parte técnica, sino con la parte conceptual, todo se viene con lo otro. La historieta que ustedes saben es una serie de imágenes que se monta en secuencia y nos cuenta en la historia. Puede o no puede entender de sí, eso les sirve. En el sitio uno tiene un montaje cinematográfico que va a descender en escena del plano plano, que son los significados particulares y juntos van los significados. En la historia del montaje se hace en cada página. Y tenemos varias imágenes que nos cuentan la historia. Y entre cada imagen hay espacios blancos, que en la física de tiempo, que hay entre un cuadro y otro. Entonces, al final, con la historia de la historia, con la teoría de los ángeles, es el cerebro que continúa desconectar a lo que no está bien. Ese espacio le llamamos espacio narrativo. En la historia de la historia, tuvo espacio cinematográfico en el cine. Ustedes saben que en el cine, el autor selecciona solamente lo que él quiere representar o quiere llevar a la audiencia dentro del restaurante. ¿Cómo mismo hacemos con la historia? ¿Verdad? O sea, el espacio cinematográfico es un espacio práctico. ¿Verdad? ¿Qué da predefensado por el lado? ¿Cuándo inició? Ahí. Todo el mundo se va más atrás que pueda para decir que el ser humano siempre ha tenido la intención de contar historias. Porque la época prehistórica tuvimos unos diseños geniales en los cuales hay casas de animaciones hechas donde los bichitos están involucrados. O cuenta la historia de sus casas y guerras. Los pictogramas o geológicos e inicios son parte también de este desarrollo de la historia de la historia. Los primeros intentos, digamos, ya documentados, obviamente, no muy salienta, porque no están interesados en papel, empiezan hacia finales del siglo XIII e inicios del siglo XII. O sea, poquito antes de que comience el renacimiento. Digamos, el ejemplo más importante es el de Yoto, que es el artista como renacentista, ¿verdad? Y que cambió el espacio al arte del renacimiento, al descubrir la antigüedad clásica y el desarrollo de una realidad diferente de la representación pictórica. y es que esta Capilla de Uruguay Estudor Beatnier, enlag seres web pen rising y enorada en joyas de Italia, está toda ilustrada en una historia de Jesús . De hecho, hay otra capilla anterior, aunque nap嗯 dos cuantos años antes que es la Capilla de San Francisco de Asís en Asís . donde está pintada también toda la historia de San Francisco. Lo que pasa, mucha gente, los historiadores del arte, mucha gente siempre matuvo que no había pintado yo, pero ahora se le hizo el maestro del ciclo de San Francisco, nadie sabe qué va. Pero son los primeros ejemplos, digamos, para utilizarlo en forma pictórica para pintar tu historia. Bueno, obviamente empezamos ahí, al final les decimos, ¿verdad?, 1300, 1400, 1450, al principio se desarrolló la imprenta y con toda la fuerza del Nacimiento, que es una institución de línea fresca de, bueno, primero la Biblia, y luego la serie de textos que se ilustraban. Ya, vamos a hacer un ritmo larguísimo para que haya con la época moderna, vamos a dejar un poco de 1600, 1500, 1800, y entrar a principios del siglo XX, ¿verdad?, a final del siglo XIX, cuando tenemos lo que se considera el primer COVID, que todos lo conocemos, que es el Cherokee de Autos. El Cherokee primero se imprimió en el periódico de Witzel, que era el dueño del New York World, y luego había un otro competidor, que era el dueño del New York Journal, y se llevó a la instrumenta, y se lo llevó, y ahí se desarrolló. Eso pasaba mucho, ¿verdad?, aquella época y global ideas, porque los periodistas eran la parte más importante del periodismo. De hecho, el Cherokee, ¿verdad?, que es el chico amarillo, es la referencia, cuando ustedes oyen, amarillismo en el periodismo se refiere al periodismo. ¿Verdad?, o sea, porque el periodismo, el New York World, era un periodismo amarillista. El Curitzer, por el contrario, por eso existe el periodismo en Curitzer, es un periodismo mucho más sofisticado. El primer gran maestro de la historieta, y de la animación de las dos cosas, fue Ignacio Márquez. Él desarrolló el libro Nino de Jesús Fernández, Chéptil Inusavio, como Pedro Mosquito, una serie de historietas que eran geniales, o sea, para la empresa, esas 1914, 1910, por ahí todas las conversaciones, las perspectivas, el punto de los sueños, el desarrollo, era muy completamente adelantado sobre él. Lástima, quería traerme todas estas cosas, pero es que eran muchas cosas, tal vez para todos, porque yo no era muy difícil. y bueno, digamos un poco, y llegamos a los 30, 40, y tenemos dos autores, que son los que, determinan el tipo de historieta, en cuanto a la relación que hay, ¿verdad? El estilo gráfico increíble, y es Alex Fein, que curiosamente un periódico, que hizo un concurso para que hiciera una historieta, las tres detectives, otra de ciencia ficción, y otra de, de la cena, y el que ganó a los tres mujeres, y mandó las, las, aplicar para los tres, las tres historietas y la reencontró, es, bueno, Flashboard, es un dibujo realista, lindemente, trabajado, yo tuve la suerte, desde hace unos años, de Alex Fein, parece que están dibujados, así como, o sea, cada línea es un solo brazo, impecable y perfecto. Lástima que, no sé también, pero, esto hay que verlo, es increíble. El otro, y todavía, de mayor influencia, cuando yo mi colegio, Tito Kahn, que desarrolló terrenos piratas, este, este, y hasta el, subsisten, todavía se publican, claro, y más, por ejemplo, la calidad del blanco y negro, la puesta de edición de cine, discrimatografica, marcado, y los cómics, como los cintos, como les he dicho, todavía se le explica en algunas escuelas de cine, como, proceso militar, es, este tipo de sombras, de cine, o lo que está aquí. Ya, hay que recordar, que, a veces, este, cuando veo las cosas de animación, estudiantes, que, el, el drama hay que exagerarlo, dentro de una historia, o sea, una historia, ya sea en la película, o en la historia. Yo siempre les digo, que es como, cuando ustedes tienen, terminan con la novia, o una cosa así, o con el novio, luego sale una banda sonora, ni dentro de una producción particular, o sea, pero sienten que se van a morir. En una película, si pasa eso, ¿verdad?, en la sonora, en la superpictua, se exagera, porque la exageración del drama, es lo que hace que la historia funcione. Otro brinco, que en 1938, este, Sidney Schuster, que era súper bueno, ¿verdad?, y a partir de eso, se desarrolla, todo el cómic americano, y, por supuesto, hay unas tenencias independientes, y todo eso, pero, como vamos a concentrar, como en el mainstream, de cada uno de los, de los estilos, ¿verdad?, o sea, la línea fuerte de cada estilo, y en el caso del cómic americano, no se puede ver. Hay cientos, y cientos de autores geniales, ¿verdad?, en esta línea, en esta línea, donde se da uno, hasta ahí está Jack Kirby, que es como el papá, de todos los superiores, ¿verdad?, Vilanz, Ibaiyá, Gustavo, Señor Rodríguez, y toda esta gente, que son todos que estarán ahorita, más de mucho. Aquí hay, o sea, calidad, hasta para tirar, para el libro. Tiene su característica particular, ¿verdad?, pública americana, y luego vamos a verlo, comparativamente, con el patria, y con la introducción. Por último, no vamos a entrar, este, en detalle, porque se me va a un, un poco de tiempo, pero sí hay, eh, el uso de la, de la, de la, de la, de la anatomía, ¿verdad?, el curso, son, las historias son llenas, por los personajes, o sea, los personajes son los más importantes, el fondo es secundario, y, en cambio, el público es diferente, es más interesante sobre eso, vamos a ver. Eh, eso fue cuando, en el blog americano, ¿verdad?, como les digo, también hay tendencias independientes, o que me dicen, un cómic, a la verdad, que es importante, pero, vamos a ver a los, el público europeo, este, el siglo, desde, el siglo, se va a gastar, por ejemplo, y, en los otros, y, en los otros, y, luego, y, en los otros, que es, este, la primera, alemana, clave, eterno. Luego, otro único grande, viene de la escuela, franco-vena, que son dos, tres filiales, ¿verdad?, asterix, del lúquido, y, 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 ¿verdad?, son velgas, exactamente, esas tres, pero veanles, un poquito después, de verdad, estos tres, recién velgas, es lo que le dice, la línea clara, que es una línea que, no usa tanto el negro, para las otras, digamos, de la cara, Gracias. 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 ya aquel estilo a línea y sombras negras se reemplazan a todos los dedos por una cosa más ligial de color y todo lo que hicieron, porque el cómic que lo hice inicial era para mayor y mayor reproducción de imágenes, entonces por eso se trabajaba la línea bastante gruesa y sombras dedos para que lo reproduzcan. Ahorita puedo reproducir casi porque, o sea no puedo encargar, que es una cuarentena. Ahora vamos con la parte del nombre. Yo en esta parte reconozco más de la historia moderna, de hecho en esta historia que me era de la primera parte a investigar, pero en la parte de guerra están esos dos muchos años, de Shikakaki Yama y su hijo Takawa, que ha sido esta historieta por aquí, que es este servidor, eh perdón, que es el gato, que son, este, eso si lo vi en la entrevista de Mikasaaki, mucho de esto venía placiado por la, por Disney, o sea, aunque yo sé que a muchos nos puede no gustar tanto las cuestiones ideológicas o lo que sea y el interés, pero ha sido determinante el desarrollo gráfico, que ha sido mucho de esto. Bueno, Rosa Montezucca, ¿verdad?, que ya todos los tienen que conocer, el que creó hasta hoy, hizo una historieta increíble que se llama Adolf, que es sobre Hitler, en la segunda gloria, es una maravilla, es una perspectiva muy diferente del cómulo en japonés, que es el de Gertrude, es una cosa muy importante. Eh, Sanpei Shirato, de hecho, por eso lo bajé, porque una de las cosas que vengo, que ando siempre que conocí, es una reimpresión de mi parte de este señor que tenía, y ahora, si lo quieres ver ahora, es muy gráfico, ¿verdad?, ya que es la línea menos naturalista, es mucho más estilizado. Y el cómulo moderno que hay también como en el americano, con el arte, increíble, ¿verdad?, este, Katsuya-terama, Masomune-chi-roba, y aquí, Kiyama, y todo, Yoshikakama, todo eso de Masomune-chi-roba, de este, ¿cómo se llama?, de… Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ahí, y ustedes saben que el cómulo es todo un fenómeno cultural, ¿verdad?, o sea, en Japón, el cómulo es como la cultura. Paso un poco como en Francia y en México, ¿verdad?, en Francia y en México, la gente nace y lee historietas toda la vida, ¿verdad?, en Estados Unidos el fenómeno es un poco diferente, las historietas son más para chicos, ¿verdad?, o sea, no es tanto, no hay un público, digamos, adulto que sigue las historietas, o sea, hay un público masivo, digamos, en Estados Unidos son un poco más infantiles. Ah, bueno, y la otra cosa es que en el caso japonés, abarca prácticamente todo lo que hacía, claro, o sea, fue en un momento chiquito y para chiquitos de tres años, hasta las historias más adultas que se puedan tener, o sea, pasan por todo el gran de la latina interpositiva y vida. Ahora sí, para compararnos un poco y entrar en la parte final de lo que quería decir, ahorita, ustedes saben, todos los que tienen Debian y los que andan con internet, de blogs, de blogs y todo eso, en un lado cuenta que hay una cantidad también exagerada de gente increíblemente. Y hoy en día, digamos, la cosa que nos hacen diferentes es la mezcla que hacen de todos estos estímulos, ¿verdad?, usaban un poco de cómica americana, un poco de cámaras japonesas, un poco europeo, y tiene este, con el caso de Sean Gallo, ¿verdad?, es como una mezcla de manga, un poco americano, un poco de la fluencia también de los europeos, logra estas imágenes que son muy importantes. Este es el punto. Hay una relación que a veces no está clara de primera mano en el público europeo, el público americano y el manga. Es que el público americano y el manga son más en primera persona, es un móvil más emocional. Pero, o sea, si usted lo ve, es muy agresivo visualmente. Los personajes se salen de las viñetas, quieren las viñetas, sí, este, todos sienten la necesidad casi por agarrar al lector y agarrar y meterlo en la historia, ¿verdad? O sea, esa casi sensación de juego o de video de una persona, o sea, que uno es parte de la historia y los personajes interactúan con uno. Es un, 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 si se podría, como dice ahí, este, narra más a la manera del cine y el cómic europeo tiende más a la manera del diálogo. El cómic europeo está más preocupado de la parte emocional de la historia y no tanto de los personajes, no quiere decir que los personajes, pero la forma en la que ve el mundo es más interesante a la persona. De verdad, se ve, ahorita vamos a hacer consejos, es mucho más distante. No es tan inmersivo, digamos, como el cómic, a lo que da miedo. Eso sí tiene muchísimo más detalle, ¿verdad? O sea, si dibujamos una mesa, mis quince, no sé qué, es una mesa mis quince. No es como en otros cómics que, ah, una mesa vieja, sí. Están, los europeos son muy delicados. Aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? Si está en México, no es una cosa. El cómic americano y el manga, cuando son agresivos visualmente, contrario al cómic europeo, que es mucho más mesurado en cuanto a la presencia. Sí. Ahí se muestra aquellos de Malara, estos de Paciato y Tautin, y este de Paciato y Paciato. Genial, claro, ¿verdad? Por ejemplo, este es el audio europeo. Eso es Naruto, ¿verdad? Concentro. Son agresivísimos, ¿verdad? En cuanto a las perspectivas y la dinámica de las viñetas. El cómic europeo es mucho más, ¿verdad? O sea, como que lo veo todo desde la cultura. Es como el más detestivo, el cómic europeo. Entonces, ahorita pues hay una mezcla de todo, pero mantienen esas características que lo hacen. En particular, porque recuerden que estos tres hijos de Paciato ya tienen un público muy establecido, que reciente cualquier caso. ¿Verdad? O sea, si ustedes a Malara le mandan todo dibujado así, de repente todos los demás se van a caer y se van a ayudar probablemente a gente computadora. Si no, eso no es cierto. Si no hay contorno. Porque es algo que combina el elemento perros a narices. Sí, sí. Claro, claro. Claro que para ustedes, ese es mágico de teatro, que es, por ejemplo, americano es Watcher. 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 Que el cuadro es, ¿qué es de cuatro por tres? Es toda la historia. Pero Watcher, acuérdate que lo dibujaba, y los perros que son de esos. ¿Verdad? Las perros son europeos. O sea, que, digo, aunque lo hacen para el mercado gringo, hay gente con una influencia visual diferente. De hecho, un auto europeo que se ha establecido, en el CISMO, en el público americano es Crying 20, lo que está haciendo ahora es Super Mario. Sí, eso es. Que es más europeo. Completamente europeo. Y ha tenido mucho éxito en el mercado gringo. Eso pasa, ¿verdad? O sea, como les digo, esto es como la generalidad. Obviamente hay casos particulares que mezclan todo el mundo. Entonces, sí, sí. ¿Qué vamos a hacer? A mí me encanta. Y aquí hay, al contrario, ¿verdad? Hay una de las versiones europeas. Inclusive, el Manarra que dibujó X-Men. Obviamente le dieron las chicas de X-Men. Pero es mucho menos violento que en esta otra página, ¿verdad? Obviamente. Que es lo que hablamos de la fuerza, ¿verdad? Los esfuerzos, todo eso. Inclusive, aquella de X-Men, que es bastante dinámica. Sigue siendo mesudada, ¿verdad? Con la presencia. Vimos esos tres estilos. Y nada más para no olvidarnos, también en Latinoamérica tenemos un estudio tan lindo. ¿Verdad? Desgraciadamente, casi todos los autores latinoamericanos son muy grandes. Casi no tenemos acceso a ese material. Prada, Freccia, Antuna, Jorge González, Miguel Sampaio, Carlos Linde. Esta gente que es, por así, increíble. Tienen una narrativa particular y diferente. Que a mí me gusta mucho, digamos. Eso es de Jorge González. Que dibujaba así, obsequiado, ¿verdad? Tintas con eso, obsequiado. Carlos Linde, Andrés Pobrecha, Andrés Pobrecha, Andrés Pobrecha. No, es un dibujo increíble, ¿verdad? Carlos Zampaio. Perdón, Carlos Líos. El ministro de Zampaio. Este es, este sí es un poquito más viejo, pero es un blanco negro muy estilizado, ¿verdad? Que tiene... De hecho, esta es una serie que se llama Alaxime. Ese es el artículo que está jugando allá. Y estos eran los primeros números que todavía eran relativamente legibles. Luego se volvió mucho más expresionista. Digamos, de hecho, el cómic, el cómic latinoamericano, yo lo catalogaría más en el lado expresionista, digamos. Es mucho más violento, en el gráfico. Y explora más cosas. Tiene menos... Tal vez por ser más libre, ¿verdad? No pertenecer a los estadounidenses del público americano, del cómic de banca o algo así. Tiene más libertad de... En ese sentido, quizás, visualmente, es más diverso el público, ¿verdad? Que permite un rango más amplio de posibilidades. Pero, últimamente, como les digo, todo el mundo es que empieza a enseñar cosas por las calles. Esto es Jorge González. Ese es el dibujo. De hecho, el dibujo es a lápiz. Ese es el dibujo. Ese es el dibujo. Ese es el dibujo. Y así va de ahí. Tiene un dibujo que se llama Feijenes. Y otro que se llama Di Patagonia, que es una historia de la familia de Daniel, la Patagonia. Sobrevieron y no lo venían a los estadounidenses. que eso es una cosa importante, que está dentro, creo que no está dentro hace muchos otros, pero algunos consejos no vas a hacer. Una cosa importante, yo a veces en algunas clases o algunas veces he tenido excepciones respecto al humano, y hay gente que me dice que si yo soy animal, y no hay tanto, o sea, de hecho mi profesor, se llamaba Felicita Gamura, yo tengo contacto con el manga, y todas las series que vi son de cine de las mangas, lo que pasa es que sí siento que uno tiene que, en el caso de la mayoría de acá, tener una base gráfica, un poco más clásica, para que les ayude a diversificar la propuesta gráfica de ustedes. Porque el manga, como también, como un americano, a veces tiene fondas que se lo meten mucho adentro, y después nos cuesta mucho roteo, o sea, eso hay que empezar a dar igual, entonces, como consejo, dibujar como si me hubiese mañana, de hecho uno se convirtió a dos horas de mañana, no, 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 no quiero que haya gracias a este video. Este, que ha de uno, para mí, que dibujar del natural, entender la anatomía, la mecánica, la comprensa en Colombia, ¿verdad?, porque a veces, eh, por ejemplo, alguien va a lubrar a dirty着 una camisa, gracheo, como lo hago, nunca se ha fijado en un seis de una camisa, claro, no, observamos con... nemos mucho, pero observamos con... ¿verdad? Lo que uno, casi todos ustedes me imaginoit Pero si yo dijera, bueno, saqué una hoja y me hacen tres cosas de un perro y un gato, porque nos lograríamos un poquito, ¿verdad? Porque, o sea, así apenas, porque no vemos, ¿verdad? De hecho, las cabezas, los cuerpos, tenemos en cuenta, lo vemos con, ¿verdad? Hay que observar más. Y eso viene de la curiosidad. El cine, leer cómics, llenarse de todo el juego, ¿verdad? Porque eso es muy importante, tener un marco visual, porque el cine es una fuente genial, los cómics, los libros que te cuentan. De hecho, ahora hay unos blogs que hacen muchos, que hacen screenshots de películas. Entonces, de cada película sacan cinco screenshots, y las composiciones, y televisión, y todo eso, para ver, para ver, para ver, y la hoja, bueno, de los que tienen muchos libros de Invert, y yo sé que hay muchos libros de Invert, este, seguimos a dar el ejemplo, digamos, del SAR, de lo que ha hecho el X, etcétera, todo eso, de ver cómo podemos publicar cargos también, en fin, las historietas, para que se vuelvan de alguna manera, de a poquito, en el mercado, aquí, en Barcelona. Hay que buscar cómo movernos nosotros, porque, si no, tienes que crear otra edición. Porque además, muchas de estas historias de éxito, especialmente el cómic europeo, no tanto como les digo, el cómic, porque ya hay personajes establecidos, pero las otras son historias personales, historias que nos pasan a todos. Entonces, cómo contar eso, y que cause cierta fracción de la vida. Eso es básicamente. Muchísimas gracias. Ahora, voy a hacer dos preguntas para que se ganen un par de requisitos, y los que tengan preguntas, no las dicen. Esa es una pregunta para si yo, o comentario. ¿Cómo va la tropica? ¿Aquí? 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 ¿Está en sangre? ¿Está, bueno? ¿Está haciendo para ciertos festivales, de hecho, de los cargos y tal? ¿Aquí? 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 Sí. ¿Aquí? 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 Sí, sí. ¿Cuál es el principal problema? ¿Aquí, a resolver para darle más, para curar más los comités? Yo no quisiera ser un... No, pero es la presenta. Es la presenta. Digamos, nosotros no tenemos computas de este año. No, no, no. No, no, no. Lo que yo no es por tener acá a nadie. Porque no, en Cano Suerte, nadie. No, en el sentido, que era empleado, en tiempo, en cambio. Para ayudar. Sí, pero yo creo que el asunto también viene del otro lado. O sea, el público que lo acepta. Yo creo que en general el público, si, por ejemplo, con iniciativas como las generadas por los centros, las generadas por la tienda de comics, de, ¿cómo se llama? Son iniciativas para vender arte, pero la gente que llega a comprar busca chicas superhéroes. No arte. Entonces, sí, sí. O sea, tenés un branding restituido de crear cosas. O sea, hay que, o sea, digo, chicas superhéroes. O sea, porque hay que, hay que, ah, bueno, hablar de lo de René, ¿cierto? La respuesta. Todo se está moviendo, poquito a poco. O sea, hay que desarrollar una cultura. Es que esa es la parte más, más delicada. ¿Verdad? O sea, cómo, cómo, no solamente lo que yo hago, sino cómo eso puede ganar un cierto mercado. Compartir la visión, no solamente lo que yo hago. Es que eso es la forma de percibirlo. Yo siento que, yo siento que hay dos áreas importantes donde se tiene que desarrollar. Primero que nada, un compromiso real de los artistas por querer producir algo. Y eso es fundamental. Y producirlo. Desafortunadamente, como no hay mercado, va a costar muchísimo más. Porque quien te va a financiar todas esas zonas, nadie va a estar disponible en la que imprimirlo. Si no te conocen ni nada, porque no va al mercado. Quien lo lleva a la otra parte. Quien va al mercado. Entonces, a pesar de que hay iniciativa, que hay que fundar más, no hay mercado que hay que crearlo. Entonces, eso es otro, otro. Otro problema completo, ¿verdad? Que no necesariamente los mismos artistas pueden hacerlo porque ellos se dedican a hacer algo, y no crear mercados. Entonces, eso es algo que hay ahora. Lo que pasa es que hay que tener una cultura. Porque así es. Todavía también se han publicado de muchas maneras. Hay ejemplos ultracómics. Los publicaban aquí de San Pedro también, y todo eso se han conseguido. Y que estaba ya salvo. Ya salvo. Ya salvo. Digamos, ahorita todo está mucho más abierto que antes. Está internet. Esto está... Esa es la posibilidad. Yo creo que ahorita que viene a hacer algo así, lo mejor ahí. Yo creo que eventualmente las cosas, o sea, se dan desacomodando. Pero sí hay que generar, digamos, el hecho de que a mí no haya muchas cuestiones, por ejemplo, de organización, gente que está más interesada en esto, va a generar un poquito de espacios, ¿verdad? de gente muy interesada. Les digo, antes de que existieran las agarritas, y que hicieran esas, este, estamos un poco, o sea, reales. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sí. Hay una movida de a poquito, ¿verdad? O sea, a poquito. Una cosita que para cerrar, digamos, hay algún panorama que por tecnología, ahora es más positivo. Antes estábamos muy adentrados. Ahora es gracias a la globalización, redes sociales, incluso si contrate bien, hay proyectos con los conceptos, como el Sartre, hay gente que se está ocupando por ambientes portales. Pero es muy fácil, si vos lo tomas en serio, si puedes conseguir eso, en este formato. Hay muchas palabras, que te permiten, ahora, mostrarlo, y realmente, está desayendo, si tú lo ven, si tú ven, su trabajo, podría verse, si te lo tomas en serio. Entonces, aunque no haya mercado, hay una puerta en la que no, podría ser desayunado. Pero eso no es que es el mercado afuera, no es el mercado socialista. Si vos estás aquí, y estás en la comunidad, y estás trabajando con el consejo, o sea, o sea, nunca viene alguien de afuera a salvarlo. Ese es el trabajo. Y cosas como, este mismo local, hace un servicio. Y pesado. Exacto. Sí. no es una cosa psicomática, de cómo es eso. O sea, ni pesado. Bueno, yo, en un momento, decía que no sería un campeón. es, de a poquito, ¿no? Se va, se va. Entonces, saludo a todos. Bueno, las preguntas, ¿para quién se llaman? Este, si me dicen una de las historietas que dibujó Mixon, ok. ¿Qué? Bueno. ¿Qué? Una de las que dibujó Mixon, Y, este, una de las que dibujó Alex, ¿no? Bueno. Ok. Muchas gracias, este, para que se supone eso. . Vamos a ir a seguir para agradecernos a todos mis señores y militares, pero vamos a ir a la mitad de la gente. Muchísimas gracias. 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 Mucho que agradecerles este año 2. En realidad estamos súper motivados para seguir más invirtiendo horas y tiempo y un montón de cosas para continuar con este grupo. Aparte de eso, contamos con todos ustedes como aliados para cualquier iniciativa. Y, bueno, hicimos este PDF del año 2 para que, es como un resumen, sí, de lo que hemos hecho, y también un replicatorio de los dibujos de la gente. Bueno, esa es la portada muy bonita de Canadá. Esa es la bonita. Bueno, luego viene una carta de agradecimiento de cada uno de nosotros. Bueno, eso ya lo publicamos en la comunidad para que lo puedan ver con detalle. Bueno, cada uno lo dibujamos en una versión. Ahí viene quien soy yo. La carta de Alex. La versión de Khan. Y luego, este año decidimos, eh, tener en la mano también ellos, eh, o sea, llevan un montón, que son el guitar que está ahí. ¡Sí! 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 ¡S surtout! ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias. Otra cosa. Aquí afuera estaba un amigo que está tomando fotografías. Esas fotografías son para documentar la efectividad. Entonces les agradecería que se apuntaran a encontrarse a las fotografías. en grupo o en algún tipo de leyes o haciendo cualquier así que aparte de que estemos dibujando allá atrás entonces lo que quieran asuntarse para que todo el mundo la pide ya sé que si seguimos salgamos en alguna etapa entonces la cosa de las mujeres ahorita aquí no va a pasar nada y el próximo el 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 y y y y y y y y la red la 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 y y y y y y y y se va a ser más maravilloso efe con los franceses por ciento por ciento el río el río si Estábamos en transmisión, mira. Continuemos luego con el taller de Anguara. Chao.